¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos hablando de Millonarios Fútbol Club. Esta vez tenemos declaraciones de nuestro querido presidente Camacho, en el cual dice La idea es promover jugadores, generar ingresos con sus transferencias. Así que vamos a analizar un poquito lo que dice nuestro querido presidente en una entrevista y al final damos nuestra opinión. Ya saben que ustedes también pueden dejar la suya en los comentarios. En una entrevista que le hicieron para un diario aquí en Colombia, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, defendió su gestión y habló de los dueños del equipo, de sus intereses y la razón por la cual no se han reforzado el equipo con jugadores de peso. Las preguntas que le hicieron fueron acerca de su gestión. Por ejemplo, en el tema de las contrataciones, indagaron acerca de las razones por las cuales no se trajeron refuerzos de peso al equipo este año. Camacho se defendió diciendo que los jugadores traídos al club fueron pedidos por el cuerpo técnico. El profesor siempre ha dicho que está satisfecho con la nómina que tiene. El presidente de Millonarios tildó de exageración cuando le dijeron que la mayoría de refuerzos son suplentes, salvo el caso del uruguayo Matías de los Santos y también fue claro en que Millonarios no tiene los recursos suficientes para haberse armado al nivel de un junior de Barranquilla, el equipo colombiano con la más grande inversión en el mejoramiento de su plantel. Camacho dice que el club se encuentra en un equilibrio financiero y que los actuales dueños Amber han invertido unos 15 millones de dólares. No todo ha sido en contrataciones de jugadores y en este punto hizo hincapié para detallar mejor su visión del club, lo que ha sido su gestión y lo que espera conseguir. Este no es el Millonarios de hace 70 años, o halal o fuera. Esta nueva empresa tiene apenas 6 años de vida y se llama Azul y Blanco. Cuando nació no recibió sino una inyección de capital para comprar unos jugadores y una marca. En estos años se consiguió lo básico, que es un esquema de transporte, oficinas, campos de entrenamiento. Nuestra sociedad está construyendo unos activos y se han adquirido jugadores, que es lo que da su base patrimonial, explicó. Aunque no habló de cantidad, sí mencionó que lo importante es consolidar un proyecto deportivo sustentado en la promoción de juveniles provenientes de las divisiones menores, porque está claro que en Millonarios una fuente de ingresos fundamental es por venta de futbolistas. La idea es promover jugadores y generar ingresos con sus transferencias. En el fútbol colombiano no hay grandes taquillas y los beneficios de televisión son bajos. Así que los equipos se nutren de la venta de jugadores de los clubes grandes de Colombia. Millonarios es el que menos hace eso, explicó. Bueno amigos, estas son las explicaciones del presidente, de nuestro querido presidente, de por qué no se inyecta al equipo con buenos jugadores. ¿Ustedes creen que estos son razones de peso para que Millonarios no tenga que recibir jugadores? O sea que lo que estamos esperando es subir 20, 30 juveniles, intentar que lleguen altos. Si no llegan, pues el equipo se va para la B y listo, ¿no? Lo importante es que las directivas puedan ganar un buen billete. A ver, a ver, ¿cómo así que los ingresos de taquillas son bajos? Millonarios es el equipo que tiene la taquilla más cara de Colombia. ¿Cómo me vas a decir que no recibes dinero de las taquillas? ¿Cómo me vas a decir que eres el equipo que menos jugadores vende? Si los jugadores que medio llegan buenos, medio los que son buenos en Millonarios, de una vez los sacan a vender. O sea, nosotros no somos un equipo que conserva jugadores. Lo que medio surge en Millonarios, de una vez sale al exterior, de una vez. Es que es increíble. El presidente dice que es una exageración decir que los jugadores que vinieron en este semestre son suplentes. Cuando no hay jugadores de calidad exageración, es que no sabe de fútbol, no ha visto los jugadores que trajo para este semestre, es que no los ha visto. Obviamente la situación económica de los equipos del fútbol colombiano son diferentes. No podemos igualar la de Millonarios, la de Santa Fe, la de Nacional, pero sí hay que hacer unos promedios. Millonarios, el Junior venía de déficit, de un déficit bastante grande el semestre pasado, en la cual hicieron una pésima campaña. Y lo que hicieron fue reforzar al equipo de una manera increíble para obviamente pelear el título. Millonarios no ha tenido ese déficit tan grande que tuvo el Junior el semestre pasado. Ha venido, se ha mantenido, Millonarios no ha sido el mejor, tampoco ha sido el peor. Se ha mantenido y ha ganado buen billete, Millonarios ha ganado un buen billete. Y la solución, o sea, Millonarios lo que quiere es ganar dinero, pero no quiere ganar títulos. Por eso las directivas lo que están haciendo es promover jugadores, metiendo 20 juveniles al equipo titular, al equipo de la A, para ganar más dinero ellos, pero no para ganar títulos. La verdad es que estas declaraciones son una falta de respeto para la hinchada. Y lo que más me molestó fue la parte que dice en que los jugadores que trajeron para este semestre no son suplentes. Son jugadores que ni siquiera actúan en el equipo titular. Refuerzos donde el único es de los Santos, que se puede decir que fue buena contratación. Más que todo era para suplir a Franco, porque no había posición, una posición fija, fija para esa posición. Así que bueno amigos, yo veo todavía muy complicado que podamos traer o que podamos crear un equipo bueno, como lo merecen millonarios, para pelear títulos. Con estas declaraciones queda claro que el presidente lo único que está buscando es lucrarse. Por eso no traen jugadores. 15 millones de dólares supuestamente fue una inyección que hubo. Obviamente millonarios no puede solamente contratar y contratar y contratar jugadores, porque también tienen que mirar otros aspectos, donde entrenan, los viáticos, etc. Pero es que si estamos hablando de 15 millones de dólares, es una suma bastante, bastante grande. Obviando las taquillas, la televisión, la venta de las camisetas, la indumentaria, etc. Así que bueno amigos, no sé qué están esperando las directivas. Si están esperando que Millonarios se vaya para la B, para ahí sí inyectarle dinero. O están esperando acabar con el club. No sé amigos, no sé, no sé. Por ahora a nosotros nos toca aguantarnos lastimosamente. Yo ya estoy deseando un nuevo título, pero a este paso no lo vamos a conseguir. Así que ya saben, ustedes me pueden dar su opinión aquí en los comentarios. ¿Qué opinan de estas declaraciones? ¿Creen que Camacho tiene razón? ¿Creen que sí se ha invertido en el equipo? ¿Creen que vamos a poder pelear el campeonato este semestre o el próximo? ¿Si no se le invierte más dinero? ¿Si siguen subiendo solo juveniles? ¿Creen que vamos a ganar con un equipo de juveniles? ¿Le vamos a ganar al Junior? ¿A Nacional? ¿Al Cali? ¿Que vienen reforzándose de gran manera? ¿A Santa Fe? ¿Que viene trayendo una buena racha? ¿Un buen equipo? ¿Creen que lo podemos hacer con juveniles? ¿Con jugadores de 15, 16 años? ¿Esa es la solución para millonarios? Ya saben, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Si les ha gustado el video, por favor, les encargo un like. Si no están suscritos, suscríbanse para estar al tanto de Millonarios y el fútbol profesional colombiano. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.